¡Aplausos! 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 Cuesta base Se garante y le pega Se agarre por este mundo La vergüenza de haber sido Y el dolor De ya no ser Bajo el ala del sombrero Cuantas veces de posada Una lágrima Asomada yo no Me compré Si crucé por el camino Como un par de testigos Se empeñó Un desacer Si fui flojo Si fui ciego Lo quiero que completa El valor que representa El coraje de querer Para mí La vida entera Como un sol De primavera y esperanza Y mi pasión Sabía Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humildad Alegría Junto en mi pobre corazón Y mi amor Mi amor Mi amor Cuenta abajo En mi rodada Las ilusiones pasadas Yo no las puedo arrancar Su sueño Su sueño Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca volverá Por seguir Tras de su huella Llovería incansablemente En la copa Del dolor Pero nadie Pero nadie Comprendía Que si todo Yo lo daba Cada vuelta Dejaba Un pedazo Del corazón Y ahora Y ahora triste En la ardiente Solitario Y ya vencido Yo Yo me quiero confesar Si aquella Boca mentía El amor Que me ofrecía Por aquello Soco brujo Yo habría dado Siempre más El amor Para mí La vida es literal Como un sol De primavera De esperanza Ni más y dolor Sabía Que en el mundo No cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Sabía Y no cabía Toda la humilde alegría Y ahora Pues está Amado En mi rodada Las ilusiones pasadas Yo No las puedo arrancar Suele Señor Con el pasado Que añoro El tiempo viejo Que lloro Y que nunca Volverá Pero No 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 Un, dos, tres. 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 Música 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 Música